¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuándo será que estás mintiendo, milloncho? Las mentiras crecen y crecen hasta ver todas reflejadas en tu nariz. ¿Sabes qué, amigo zorro? Muchas gracias por tu invitación, pero ahora tengo que irme muy rápido. ¡Que estés muy bien! ¡Cuidado! ¡Es una isla de fuego! ¡Soy su amigo! ¡Y además! ¡Soy su conciencia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!